¿Qué gusto me va a poder saludarlos de nuevo a cuenta y nos vamos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo porque ya iniciamos semana, una semana muy cambiante en cuestiones de temperaturas, condiciones de cielo que en un momento más se lo voy a informar para este día de lunes, la temperatura máxima alcanzando los 27 a los 28 grados centígrados, como ya le comentaba, se despeja completamente el cielo, sale el solecito, la temperatura máxima, la temperatura mínima estaría rondando de los 15 a los 16 grados centígrados a las 22 horas, no hay pronóstico de lluvia y la humedad relativa en un 39%, le comento que para el día de mañana martes también va a continuar una temperatura muy agradable en el transcurso de la tarde, alcanzando 27 grados centígrados, ya por la noche y por la mañana el termómetro oscilando de los 15 a los 18 grados centígrados, ya para el día miércoles se nubla un poco el cielo, la temperatura máxima de 26, no hay pronóstico de lluvia, la mínima que oscila de los 18 a los 19 grados centígrados, y le comento, a partir del día jueves, a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, se viene el descenso en las temperaturas nuevamente, en el transcurso de la mañana, marcando un solo dígito entre los 5 a los 6 grados, mientras que por la tarde se estima que la temperatura máxima para el día jueves esté alcanzando los 16 grados Celsius, nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura a un solo dígito, marcando los 6 a los 7 grados centígrados, y para el día viernes, pues sería el día más fresco de la semana, porque vuelve a descender la temperatura entre los 2 a los 3 grados centígrados, en el transcurso de la mañana, ya por la tarde la temperatura máxima alcanzando solamente 10 grados, un cielo parcialmente nublado, en el transcurso de la noche estaríamos cerrando jornada con temperatura de 4 a 5 grados centígrados, y para el día sábado la temperatura máxima se estima que esté llegando hasta los 12 grados centígrados, con un cielo medio nublado, sin pronóstico de lluvia hasta el momento, y la mínima en el transcurso de la noche oscila de los 5 a los 6 grados centígrados. Le comento las temperaturas y condiciones para la República Mexicana, para Tijuana la máxima para este día de lunes alcanzando 18 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 10 a 11 grados centígrados, se despeja completamente para Chihuahua, 20 con 9 grados, en Mazatlán, en Guadalajara, las temperaturas máximas de 26 a 27, muy agradables, de 14 a 18 como mínimas, para Acapulco un cielo totalmente soleado, la temperatura máxima para esta jornada de lunes alcanzando los 30 grados, con mínima de 24, para el municipio de Celaya 26 con 15 grados, en Torreón la temperatura mínima para este día, entre los 12 a los 13 grados, con máxima llegando hasta los 23 a 25 grados centígrados, en Reynosa un cielo medio nublado, con temperatura máxima de 26 grados, mínima de 17, ya para el sur, para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo con muy escasa nubosidad, la temperatura máxima alcanzando los 23 a los 32 grados centígrados, en Tuxtla Gutiérrez, es la temperatura más alta, con sensación térmica hasta de 34, con mínima de 19 a 20 grados centígrados, y le comento que para el territorio tejano, para McAllen, hay pronóstico de lluvia, aunque las temperaturas por la tarde van a estar agradables, el ambiente algo bochornoso, a consecuencia de esta lluviecita, también de la humedad, la temperatura mínima de 15 a 17, y a diferencia del Paso, Texas, un cielo completamente despejado, la temperatura máxima para esta jornada, que oscila de los 19 a los 20 grados, con mínimas de 12 a 13 grados centígrados, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes.